Debido a los constantes accidentes que han sucedido en la Comuna 4, la comunidad ha hecho un llamado de respeto a las normas de tránsito a los ciudadanos que transitan por la extercepción semafórica de la Planada del Cerro. Desafortunadamente la gente de Cultura no sabe nada. Para observar aquí vamos a mirar la gente cómo se está comiendo los semáforos en rojo y hay tres semáforos que son mortales. Y también aquí hay dos colegios cerquitas, entonces tienen que pasar los niños a hacer el recorrido todos los días y los semáforos se lo están mamando en rojo porque no tenemos cultura. Expresan que en ese sector los transeúntes corren peligro al pasar la calle. Pusieron unos semáforos nuevos y ahora se presenta más peligrosidad porque es que no respetan los semáforos, los carros, los buses, los piratas, las peatones. Entonces vamos a tratar que la autoridad competente tome cartas en el asunto para evitar una tragedia porque es que ya no ocurrió accidentes no tanto graves pero sí vamos a evitar que no haya un accidente grave aquí en la comuna. Piden la presencia constante de las autoridades correspondientes a esta situación que pone en riesgo a los residentes de la Comuna 4.